Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar un poco del espolón calcaño que suele ser una consulta bastante frecuente en el ámbito de la ortopedia, de la fisioterapia y de la podología. Primero, ¿qué es el espolón calcaño? Pues el espolón calcaño es una prominencia ósea que se desarrolla en esta zona y suele ser muy dolorosa. Puede ser en un pie o en ambos pies. Ahora, ese paciente cuando llega al consultorio, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con mucho dolor específicamente en esa zona y apoyando más que todo la punta de los pies, evitando el contacto del talón con el suelo. Ahora, ¿qué es lo que se le recomienda a estos pacientes? Primero, se le recomienda el uso de una talonera en silicona. Esta talonera puede ser como esta, la cual sirve para que en el momento del apoyo del talón tenga un poco más de amortiguación y no haya tanto pinzamiento del espolón. Ahora, se le debe recomendar una plantilla ortopédica personalizada. Esta plantilla ortopédica debe ser en un material acolchado que tenga una herradura calcánea. Esa herradura calcánea lo que va a evitar es que haya un pinzamiento de ese espolón. Una herradura calcánea es algo como esto. Esto que pueden ver, que tiene un espacio muerto en el medio, es lo que evita el pinzamiento del espolón calcáneo en esa zona. Ahora, ¿cómo nosotros diagnosticamos o evaluamos un espolón calcáneo? A la digitopresión, cuando hacemos específicamente la presión en zona media plantar del calcáneo, va a haber un aumento de dolor. Y si presionamos la zona medial lateral del calcáneo, va a haber mucho dolor por parte del paciente. Ahora, bien, la parte del tratamiento. Se le recomienda mucho la fisioterapia. Sea con medios físicos, terapia manual, ultrasonido, láser, toda la gama que se puede utilizar en esta patología, en cuanto a la fisioterapia, suele ayudar mucho. También las cremas tópicas, analgésicos, antiinflamatorios, sean orales o en cremas, pero es muy importante que el paciente se realice ondas de choque. Es un tratamiento que está certificado y con alta evidencia científica de que mejora la sintomatología del espolón calcáneo. Ya en etapas más avanzadas, es usual que los pacientes deban hacerse infiltraciones o ya procedimientos quirúrgicos en esta zona. Así que sin más, recomendarles que si están en la ciudad de Bogotá, vengan a visitar el consultorio y lleven sus platillas ortopédicas personalizadas, ya que se las entregamos hasta la puerta de su casa. Y no olviden suscribirse y dejar el like en este video. Sin más, nos vemos pronto. ¡Gracias!